Bienvenidos, bienvenidas, esto es Muchachas, el boletín informativo de la agencia TELAM sobre el Mundial de Fútbol Femenino. Después de un par de días de descanso, las jugadoras argentinas inician su regreso al país y desde mañana estarán viajando hacia la Argentina. Así es, Carlin, no se pudo cumplir con el objetivo de poder hacer historia con un triunfo, pero sí se pudo mostrar una identidad y se jugó de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía. Claro, Italia, la que casi se le empata, con Sudáfrica, con la que se remontó un 2 a 0 y ante Suecia, una potencia a la que se le hizo partido y se perdió solamente por dos goles. Recordemos que hasta hace cuatro años el fútbol femenino no era profesional en la Argentina, la mayoría de las chicas jugaban con varones, la pelea de estas jugadoras era por entrenar en canchas de césped, poder dormir en un hotel y no en un micro, o poder vestirse con ropa de su talla y que no fuera el descarte de los equipos masculinos. Ante Sudáfrica se registró, por ejemplo, un récord de audiencia para el fútbol femenino, 12 puntos en la TV pública. Como bien lo dijo la defensora Aldana Cometi, lo que dejan jugadoras como Vanina Correa y Estefanía Vanini es la lucha que hicieron desde chiquitas. Hoy muchas juegan al fútbol sin culpa y ese es su gran legado. Hoy no hubo actividad en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero mañana arrancan los octavos de final. Así es, Carlin, a las 2 de la mañana España ante Suiza, a las 5 Japón contra Noruega y a las 23 del sábado Países Bajos ante Sudáfrica. Y el domingo 6 de la mañana partidazo entre Suecia y Estados Unidos. Nosotros nos reencontramos el lunes con una nueva edición de Muchachas y todas las novedades sobre el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau.